Hola, soy Luis Peña y elegí para esta ocasión tres canciones de la mal llamada época cebolla. Parto con ¿Cómo quisiera ser tu amor? de los galos. Parto con ¿Cómo quisiera ser tu amor? para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. ¿Cómo quisiera ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca? ¿Cómo quisiera ser aquel que compartiendo está tu amor? Está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. ¿Cómo quisiera ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo? Se me agiganta el gran dolor y un gran deseo de escapar si estás lejos más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura o de tu andar, yo me alimento y me mantengo. ¿Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría? ¿Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño? ¿Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría? ¿Cómo quisiera ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo? Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estás lejos más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura o de tu andar, yo me alimento y me mantengo. ¿Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría? ¿Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño? ¿Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño? ¿Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño? ¿Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño? Gracias. Otro tema que elegí es, y volveré, de Los Ángeles Negros, para ustedes. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se murió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, vendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Bueno, para terminar, esta canción es para todas las niñas bonitas, en especial para mi nieta Julieta y mi hija Paulina. Para ustedes, mi niña bonita del gran Lucho Barrios. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufres una decepción, y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, con su carita de rosas, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño. Por eso ruego, por eso ruego y le pido, al señor del gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. Hecha de nardo y clavel, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer. Es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, mi niña bonita.